¡Hola! ¿Qué tal gente bonita que habita en el planeta gamer? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Zero. A ver si estoy aquí con el maestro Cell, que últimamente estos días no sé qué tiene. Anda muy buena onda, muy cariñoso. Cada vez que entro, me da una cápsula de cosas diferentes. De hecho, ahorita... no, ahorita no. ¿Ahorita qué dice? No me interesa dominar el mundo. Convertirme en la forma perfecta, lo es todo para mí. Ajá. ¿Tu nieve de qué la quieres, Cell? No, no, no. Permíteme decirte que con esa forma de cucaracha que tienes, hace muy perfecto que tú digas, pues no eres. La verdad. Pero lamento romper tu corazón, Cell, pero no. Así no se puede. Y mira, aquí está Quinton. Y si aquí está Quinton, yo me pregunto, ¿en dónde está el cuartón? No, estupidez de Epsilon, estupidez. Ah, mira, y aquí hay otro. Y si aquí está el Gordon, ¿en dónde está el flacón? Bueno, una estupidez tras otra. Y aquí está Kennedy. Y si aquí está Kennedy... no, con ella no se me ocurre nada bueno, la verdad. ¿Don? ¿Como la crema? ¿De veras? Oye, ¿qué nombres tan raros tienen estos tipos? Mira, aquí está Don. ¿Don qué? ¿Donald Trump? ¿Será? ¿Tal vez? Si eres pariente de Donald Trump, te voy a meter un zape. Bueno, ya. Dejando las tonterías a un lado, el capítulo del día de hoy... Ah, Karen, ¿por qué se voltea el mono solo? Bueno, en el capítulo del día de hoy, de las batallas, tengo el mod. Sí, señores, tengo el mod. Y ustedes se estarán preguntando, bueno, los que no se hayan fijado en el título del video, pues se estarán preguntando ¿De qué mod estás hablando, Epsilon? De ese mod, de ese, que todos me han pedido durante días y semanas enteras que lo suba, pero no lo había podido subir porque no lo había podido conseguir. Pero ahora, gracias a XoloGamer, que le mando las gracias desde aquí, Xolo, desde aquí, desde la Ciudad de México. Bueno, no desde la Ciudad de México. Desde México te mando las gracias por pasarme el mod de Super Número 17. Ah, no, 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 esperen, no, es que allí dice Super Número 17, pero no, este es Hit. Sí, claro, si tú sigues la serie de Dragon Ball Super, lo conoces perfectamente, es el que le partió la cara a este tipo que está acá. Se la partió, viene bonito, lo humilló, lo dejó tirado en el suelo inconsciente, el pobre no pudo hacer nada más. Muy buena pelea, qué buena onda, tiene que ver Dragon Ball Super, la verdad. Este es el mod que vamos a utilizar el día de hoy y lo vamos a poner a pelear, no sé si ustedes se acuerden, que yo les platiqué en el episodio anterior que fue en el que utilizamos a Super Broly, Super Saiyajin fase 3 y Super Saiyajin fase 4, que el equipo, que imagínense si se hubiera conformado un equipo con Broly, con Golden Freezer, con Goku y con Vegeta. Eso hubiera sido una batalla épica, señores, una batalla épica. Así que es lo que vamos a hacer, vamos a tratar de recrearlo en el video del día de hoy, en estas batallas. Broly contra Hit, señores, sí, yo se los prometí en el capítulo anterior y en el capítulo de hoy, están presenciando lo que podría ser la batalla más épica del siglo. Planeta Tuful, que obviamente, pues, cuál épica, si Hit sabemos que le hubiera partido la cara a Broly. De hecho, se les hubiera partido a todos si no fuera porque Goku se transformó en el Super Saiyajin Dios Azul, combinado con el Kaioken por 10. Ya, Broly, por favor. Ay, aparte, vean la velocidad que tiene este mono. Vean, 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 vean. Yo le tengo el tiempo, Broly, yo sé lo que te digo, no puedes contra mí. No puedes, no puedes, Broly. Oye, podría tener la misma velocidad que tiene mi personaje. Pudiera ser que tenga la misma velocidad que mi mono, pero ya con la, con desbloquear potencial, porque ni siquiera mi mono es tan rápido. Vean nada más que velocidad. Epsilon, pero ¿por qué no le lanzas poderes? Porque Hit no los usa. No los usa. Si no has visto Dragon Ball Xenover, digo, Dragon Ball Super, pues no lo sabrás, pero Hit casi no usa poderes. De pronto sí usa uno que otro. A ver, que no digan, que no digan. Ahí va, uno que otro. Creo que esos son poderes de Super Número 17, pero, pero bueno. A ver, un definitivo. Ahí está. Este sí vale la pena. Ya con uno, bueno, no le atiné, así que, Broly, transformate, chiquitín. Transformate, chiquitín. ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Yo quería bloquearles todos, pero no se pudo. Me dio con su metralleta. La metralleta Brolyiana. Broly, por favor, transformate. Sí, pero es que el chiste de esto era que te transformaras en Super Saiyajin Fase 3, Broly. A ver, vamos a darle, ¿qué les parece? Unos, no sé, ¿cuántos segundos sería bueno darle? Si llega al minuto 20 ahí, en el marcador que está arriba. Si aparece un minuto 20 y no se ha transformado en Super Saiyajin Fase 3, me lo tuerzo. Créanme que lo mato. Broly, es más, te voy a dar chance. Golpeame, pégame, pégame. Sí, lánzame tu ataque definitivo. No, estás bien estúpido, Broly. ¿Por qué? Les digo que Broly está como que retrasado mental o algo así. Pudiéndose gastar ese ki en transformarse en Super Saiyajin Fase 3, decidió lanzarme su podercito chafa. Así que, ni modo, Broly. Ya, te cargó, te cargó. Ah, caray, espérate. Quería sacarle otro poder de los que... ¡Ah, ahí está! ¡Oh, sí, lo logré! Lo provoqué al Broly para que se transforme. Dame, 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 dame. A ver, te dejo, te doy permiso, Broly. A ver cuánto... Nah, no manches, baja lo mismo transformado en Super Saiyajin 3 que lo que bajaba en su estado normal. Creo que eso significa solo una cosa. Que Broly no puede ser más poderoso de lo que ya es. ¿Listo? Pues creo que ya, es hora de que mueras, Broly. ¡Ah! ¡Adiós! Lo dejé ciego. ¡Ay, me dejó ciego! Listo. Con un hit, se acaba todo. ¡Uf! No sé por qué dicen que se parece a mi mono. No es cierto. Muchas veces me dejan en los comentarios, Epsilon, tu mono se parece a Hit. No, no es cierto. Hit se parece a mi mono, que es diferente. Porque mi mono fue antes. Y es la verdad. Mi mono existió antes que... Que siquiera conociéramos que iba a salir Dragon... No. Sí, que siquiera antes que existiera Dragon Ball Super. Claro que sí. ¡Mi mono fue primero! Y punto, se acabó. Me acaba de dar un ataque de tos, pero no pasa nada. Sigo con vida. Y mientras yo siga con vida, este gameplay no se va a terminar. Bueno, ¿quién es el siguiente? Ah, sí, Golden Freezer. Él es el siguiente en la lista. Pero antes de que se me olvide, como todos ustedes lo saben, pues, me falta por desbloquear a Omega Shenlong. Después de más de un año de Dragon Ball Xenoverse, me falta por desbloquear a Omega Shenlong. Así es, señores. Pero tengo planeado lo siguiente. Si ustedes le dan like, muchos likes a este video, yo tengo pensado hacer un stream. O sea, un gameplay en vivo, en el cual voy a tratar de conseguir todas las esferas del dragón. Y voy a tratar de desbloquear a Omega Shenlong. Y, pues, bueno, de eso se va a tratar el stream. Así que no se olviden. Denle like a este video y también estén atentos en Facebook y en Twitter. Síganme como Epsilon Game X a través de Facebook y de Twitter para que estén al pendiente del día en el que se va a hacer dicho stream. Y sin más que añadir a estos argumentos... ¡Uy, sí! Palabras domingueras de Epsilon. Ahora sí. Vamos a la siguiente batalla contra Golden Freezer. ¿Cómo extraño a Payasito Freezer? Pero ni modo. El tiempo de Payasito Freezer ha terminado. Vámonos al planeta Namekusein. A pelear contra... El señor Freezer. Uy, sí me afectó la tos, eh. Es que ustedes no... No lo alcanzarán a ver porque obviamente voy a bloquear esa parte porque se escuchó muy duro. Me dio el ataque de tos justo enfrente del micrófono. Pero... Pero sí me afectó. Me cansó la garganta nada más. ¡Con la tosida! ¿Cómo ves Freezer? Con la pura tosida se me... ¡Ah, caray! Nada más con la pura tosida se me... Se me agotó la voz. ¡Toma! Es el primer agarre que hago. No había visto. Los avienta igual que Broly. Mira. ¡Vas por allá! Los agarra de la jeta así de la mandíbula. Como burros. Que les meten los dedos por la nariz y los jala. ¡Ah, caray! Y los jala. Y los avienta. Muy buenos agarre. Igual que Broly. Se dan cuenta como que los grandotes tienen un complejo de agarrar a los chaparros por la cabeza. Y mandarlos a volar. Es un complejo de grandes, ¿no? Un complejo de grandes. Porque cuando ellos fueron chiquitos. También algún día los agarraron así sus padres. Y ahora se desquitan. Ahora que son adultos se desquitan con los demás. ¡Ah, no! Espérate. Espérate que estoy muy... ¡Oh, pero qué clase de misil! Seguidores esos se dieron cuenta que me estuvo persiguiendo su ataque. Aquí, a ver, solo por eso te voy a lanzar un definitivo yo también. Voy a tratar de hacer un combo. ¡Sí la di! ¡Bien! ¡Qué buen combo! Se dieron cuenta. Por si no se dieron cuenta, pues regresenle unos 15 segundos. Y verán la repetición instantánea. Lo que hice fue lo siguiente. Llegué con él. Lo mandé a... A ver, Freezer, ¿me dejas hacerte el combo? Llegas con él. Lo mandas a... ¡Que lo mandas a... ¡Ah, que la chistosa con Freezer! ¡Que no se deja hacer la prueba! A ver, quiero volver a hacer ese combo. Llegas con él. Lo golpeas. Freezer. Mira, te estás portando mal, Freezer. ¡Ya! ¡Me caíste, gordo! Ya me cayó, gordo, el Freezer. A ver, ahora sí se lo tengo. Es que se mueve como cucaracha este mono. Se mueve como gusano. No lo puedes agarrar. Disculpa. Espérate, Freezer. Necesito un receso, Freezer. Espérate. Mi garganta ya se cansó. ¡Uy! Se me alcanzó a dar. El desgraciado. El malnacido. Acaba de dar. Mi garganta. Señores. Se me acaba de cansar la garganta. Yo creo que ahorita terminando esta batalla voy a hacer un receso. Por lo pronto me iré volando. Me iré volando a ver si le puedo hacer el combo. Ahora sí. ¡Te carga! ¡Te carga! ¿Sí se lo hice? No, no se lo alcancé. No. Ni modo. Ni modo, Freezer. No se te hizo. Ahora sí. Llegó la hora de matarlo. Para terminar con esta batalla antes de que se me termine agotando. ¡La voz! ¡La voz! ¡Ya se me acabó la voz! ¡Ya no puedo hablar! ¡No! ¡Palmaba! Ya. Falta poco. Falta poco, señores. Es que Freezer no se deja. Vean. Vean que en un momento dado ya no se deja pegar. Ya le tratas de pegar y... Ahí está. Bien. Y con eso se muere. Un rodillazo. Vaya, por fin. Duró demasiado este Freezer porque anduve jugueteando con él. Pero ya no puede juguetear más. En serio. La voz. Ya. Necesito un descanso. Voy a tomar un vaso con agua y regresamos. El agua es vida. Ahora sí. Ya me siento mucho mejor. ¿Estás listo, Hit? Sí. Muy bien. Porque ahora sigue pelear contra las ligas mayores. Goku o Vegeta. No. Primero Vegeta, obviamente. Y le tenemos... Voy a tratar de darle una humillada. Pero una humillada de aquellas. Como se vio en la serie. Así como lo vieron en Dragon Ball Super. Voy a tratar de darle una humillada de esas. A ver si se puede. A ver si se deja el Vegeta. Porque también está chaparrito. Indiscriminadamente lo digo. Porque luego hay quien dice. No, Silo. ¿Por qué te cae mal Vegeta? No. No es que me caiga mal. Es que los mexicanos así somos. ¡Ah! ¡Qué buena humillada le estás dando, Hit! Los mexicanos así somos. No le decimos las cosas para discriminar. Sino que así somos. Simplemente burlones. Así somos burlones. Vámonos. Le meto sus buenas patadas. Híjole. Ahí se rompió el combo. Voy a tratar de hacerle un combo infinito. A ver si se puede. Es que este mono es igual de rápido que mi personaje. Y la velocidad es la que lo va a hacer. Que pueda hacerle ese combo infinito. ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Nada más que una paliza! ¡Que una paliza! Oye, Hit. No lo vas a dejar ni respirar. A ver. Un combo diferente. Algo así. Bien. Bien. Ahora. ¡Eh! ¡Se murió! ¡Válgame la cacatúa! ¡Se murió muy rápido ese Vegeta! ¿Cuánto duró? 44 segundos. No, pues sí. Pues sí. Humillation. Fatality. Fatality para Vegeta. Ahora sí. Para la última batalla. ¡Pobre de Vegeta! Siempre le llegan tocando las palizas más grandes. Pero es que ni modo Vegeta. Tenía que recuperar tiempo porque... Tardé mucho peleando contra Golden Freezer y Hit ya estaba enojado. Y luego aparte me duele la garganta. ¡Y tú sabes! Todos esos son factores que se juntaron para terminar partiendo de la cara en 44 segundos. Ahora vamos a pelear contra Goku. Esta batalla Hit no sé si esté fácil. Bueno. Lo malo es que este Goku no tiene el Super Kai... El que no tiene el Super Kaioken. Que no tiene el Kaioken por 10. Bueno. Lo malo para él. Lo bueno para mí. Que no lo tiene. Porque entonces sí. Me iría a batallar un poquito más. ¡Oh! ¡Ve! ¡Ve nada más! Activó su almaceta Goku la de... Estás pisando caca. La de... ¡Wiss! Estás pisando caca. Y me redujo mi resistencia. Pero aún así tengo suficiente como para hacerle unos 3 ataques. Digo unos 2 ataques rompedores. Que por lo visto no los voy a necesitar. Qué chistoso ¿no? Que se te reduzca la resistencia porque... ¡Wiss está pisando caca! Nada más por esa simple y sencilla razón. El almaceta más rara del universo. Imagínense si fueran estampas coleccionables. Algún día en 20 años esa sería una carta... ¡Eh Goku! ¡Deja de perseguirme! ¡Es un acosador! Estoy platicando algo y tú vienes a perseguirme hombre. Esa tarjeta sería legendaria. Así como de ¡Wow! Una tarjeta de 5 millones de dólares. Es la legendaria Wiss. Estás pisando caca. La carta más rara que se haya creado en la vida. Ahora sí Goku. ¿Qué decías? ¿Ese ataque se lo mandé sin querer? Créanme que yo no lo disparé. Ahora resulta que el mono está haciendo lo que se le pega a la gana. Veré si le puedo aplicar el mismo combo que a Freezer. A ver. ¡No! ¡Goku no! ¡Qué bueno que soy rápido! ¡Qué bueno que tengo velocidad hipersónica! ¿Le doy? ¡No! Se alcanzó a recuperar el Goku. ¡Nada de eso Goku! Te agarro de la cabeza y te mando a volar. Bien. Bien hecho aquí. Tú sí sabes. Ahora corre. Ahora corre, 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 corre. ¿Por qué me pone las manos así? Tiene las manos listas para agarrarle la cabeza. ¿Se dan cuenta? Corre con las manos así porque está listo para agarrarle la cabeza y mandar a volar al primero que se le ponga enfrente. Pues los gráficos del mono. Vean que el mod está muy bien hecho. ¡Pero! ¡Ay, carajo! Se me apareció la bruja de pronto enfrente. Bueno, vean que los gráficos son diferentes de este personaje. No brilla como brillan los demás personajes. Pero bueno, el mod es muy bueno y se agradece. Para los que no sepan, pues en la descripción está los créditos de quien ha hecho este mod por si se quieren dar una vuelta, ¿no? Por si se quieren dar una vuelta. ¡Uy! Pero qué buen guamazo, Goku. Lo siento mucho, pero ya llegó tu hora. Te llegó la hora. Acércate para agarrarte de la cabeza y mandarte a volar. Quiero vencerlo así, mandándolo a volar. ¡Uh! ¡Uno más! ¡Uno más, Goku! ¡Bien, bien, bien! ¡Tíralo otro! ¡Tíralo otro! ¡Bien! Y se murió. El Goku bien obediente, ¿se dan cuenta? Llámale, Goku. Goku, ven. Ven, venme aquí. Ponte aquí. Aquí enfrente y bolas. ¡Adiós! Obediente el Goku. Así me gustan los peleadores. Que sean... Que sean valientes. Que no le teman a la muerte. Ah, pues qué cosas con el señor Hit. La verdad, yo no le hayo parecido conmigo. Pero bueno, si ustedes lo dicen, que se parece a mí, está bien. Está bien. Se respeta la opinión de todos. Creo que de alguna forma logramos hacer un poquito de lo que estuve platicándoles en el episodio anterior. Ya saben mis sueños guajiros. Las estupideces que se me ocurren. Pero bueno. Por lo pronto, hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Cel, ¿tienes algo para mí? Por tanto... Ah, eso ya me lo habías dicho. Dice que soy su pariente. ¿Se dan cuenta? Ah, caray. Ah, caray. ¿Qué estoy haciendo? A ver. Mi cuerpo también tiene células de Freezer. Por lo tanto, considerame un pariente lejano. Ahora resulta... Ahora resulta que también soy primo de Cel. El primo lejano Cel. Muy bien. Como sea, hasta aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Pero ¿por qué se mueve solo el mono? Me cae gordo el control de Xbox. La neta. O sea, no es... No es que no me guste el Xbox. Nada más el control. Me cae gordo. Hasta aquí voy a dejar el episodio del día de hoy. Yo espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like. De dejar su comentario. Compartir los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que estén al pendiente. De todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Recuerden que si este video tiene muchos likes. Y me siguen por Facebook y por Twitter. Pues muy pronto, muy pronto. No les voy a decir el día todavía. Porque eso lo voy a avisar por Facebook y por Twitter. Pero muy pronto va a haber un stream en el que vamos a conseguir las esferas del dragón. Por lo pronto yo me despido. Y nos vemos la próxima. ¡Chau! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, qué misel que se cree perfecto! Pero parece cucarachota.